A recuerdo, presento de Transila. A recuerdo, presento de Transila. A recuerdo, presento de Transila A recuerdo, presento de Transila. 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 I'm the longest, this is the longest. Si puedes poner tu brazo aquí atrás, mejor como para mostrarle a alguien la estiria. Ya no irás picando. Levanta esto primero. Eso. Mira. Gracias. Mira más. Gracias. 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 La cámara sonríe ¿Por? Si quiere colocarlo que se chica arriba de la silla La cámara sonríe 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 Gracias. 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 No, no. 2H 2H 1H 2H 3H 1H 2H 2H Aplausos. 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 Recuerden un poquito de ejercicio. Gracias. 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 Toma una tijera, pretende cortar su cabello por enredadas y va posando. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. Toma una tijera, pretende cortar su cabello, enredadas y enredadas y enredadas. ¿Cuánto tardas en plancharse? Dos horas Dos horas Tardado Ay, me lo hago con calma Ay, me lo hago con calma Tiene que buscar otro ángulo porque con la silla se le dice Se confunde Aleja, tiene que hacer que todo se vea Se vea, nuevamente 2.20 2.20 2.20 3.40 3.40 4.40 4.40 5.40 5.40 6.40 5.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 7.40 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 8.40 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 9.40 8.40 9.40 8.40 9.40 9.40 9.40 9.40 Gracias. 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 Llegamos, con el director. Se hagan la de frente. Unas fotografías. Muchachos cortes. Gracias. 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 Mira 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 Gracias. 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 40 segundos se gira lentamente se gira completa para allá quede de frente al espejo sentada se acerca un poquito al espejo se toca ahí donde tiene el cuello ¿sí? 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 ¡ahí! se despide ¿sí? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cuánto tiene el pago o no? 1 cuarto ¿Cuánto no le enseñaste? No, veinte ¿Dos veinte? Uno, veinte ¿No? 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 ¿Y eso? ¿Cuánto? 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 Miran a la parte No, veinte ¿Cuánto? ¿Tú qué? Es tiempo ¿ take短 15 a 23 a.あ te Amén. 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 Gracias. 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 She said yes. Was it worth it? Tuvo algún valor o significado para ti? Un gran valor. ¿Por qué? Para mí, como persona, tuvo mucho. Uh, yes, it was worth it for myself. Um, how did it feel to lose all that hair? Gracias. ¿Cómo se sintió perder tanto cabello? ¿Cómo lo pudieras describir? Understood. Uh, genial. Um, genial, eh? Es genial. Genial. Uh, genial. She said it was awesome. Are you glad you did it? Are you glad you did it? Estás felicia de todo hecho? Yes. Um, yes. Yes. Sí. This video belongs to Phoebe Distribution.